¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años? Diez Diegote ¿Qué pasa, Clara? Ya está, se acabó el escabio, listo Vos ya no podés escabiar más hoy No sos mayor ni siquiera Listo Se acabó, dele en un whisky, dale un whisky, Seba Dale un whisky ¿Cómo era tu nombre? Lola Mi nombre, Lola Ya está, Clara, ahí te estamos sirviendo un whisky on the rocks Aunque no lo crean, es él Bueno, Franco, contanos de tus planes ¿Cuándo empezaste a coser lentejuelas? Contanos eso ¿Cuántos años tenía? ¿Quién te obligó? Si pagaban bien, si era trabajo esclavo Contanos todo Otra cosa, no sé qué son lentejuelas Las lentejuelas es un adorno que generalmente se pone a las prendas muy, muy femeninas Que da la casualidad Yo, otra cosa, nunca cosí lentejuelas Jamás cosiste No conozco Jamás has estado en un taller, digamos, de costura Un taller de costura clandestino Acá Lola dice que sabe coser Acá Lola dice que sabe tejer Contanos qué tejés, Lola ¿Medias? Hablano de la vez que perdiste el campeonato de quién es quién contra mí En Miramar Hablano de eso Hablano de que creías que tenías lenteojitos Y al final yo te adiviné que vos tenías lenteojitos Bueno, volvamos, Franco ¿Cómo fue tu... El tema del taller clandestino, me interesa Si laburabas 12 horas, si había comida ¿Cómo era el horario de dormir? Si te dejaban salir, si veías el sol Hablano de eso un poco No sé nada Hablano del arte de coser lentejuelas El arte de coser lentejuelas Yo no sé coser lentejuelas Dos Es un trabajo duro Tres Es un trabajo duro Ahí empezás a admitir, empezás a admitir la verdad Tres Es un trabajo duro Es un trabajo duro eso que podés decir Sí, yo diría lo mismo Sí, es un trabajo Yo diría lo mismo Es un trabajo de mí Acá tenemos a Mati ¿Qué se siente de romper corazones? Así ir por la vida rompiendo el corazón a las chicas Mati, hablano de eso Hablano de tu afición por las mujeres ¿Qué? ¿Eso lo sacaste vos? ¿De quién decís? ¿De tu papá o de tu tío? Muy buena la bontera Muy buena Uno Para firmar a Utaro El mago Lauti Sí El mago Lauti Ahora un aplauso para el mago Lauti Levanta las manos También, bueno, para el Lauti Voy a hacer que desaparezca El pelo ¿Listo? No, lo hiciste Lo hiciste, Lauti Ahora tengo la más difícil Hacé que aparezca Hacé que aparezca Y te juro que te llevo a donde vos quieras Dale Bueno Apareció tu lagora El mago Lauti Con pelo Pero tonizo Pelado pero feliz Hizo su magia Ahora tonizo Me dejó calvo pero alegre Ahora dio pelo en la barba Y bueno Todo lo supo Lo que ha dicho es que ahora lo Ahora va a conocer que traje la vida Es un muñeco Lo único que te dejó Lola Es un muñeco Te convirtiste pelado Que se convierta pelado Para siempre Para siempre Para siempre No Para siempre Sí Estaré condenado a usar gorras De por vida Aunque no es muy pelado Tiene algo todavía el pibe, ¿no? En alguna época tenía más Pero tú le das a su mamá Cabello hermoso Algo, ¿no? Como el pibe ¿Cómo es mi nombre? Juan Carrió Luxor ¿Cómo es? Decilo Luxor 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 Let's Luxor Let's Luxor Así será Así Mami, yo no cuido a los pop-its Contanos, Lola ¿Qué se siente tener tu edad? ¿Qué se siente a tu edad tener tu edad? ¿Qué es lo más difícil de ser así? De ser Lola Decime, ¿qué es lo más difícil de ser Lola? Que mi hermana en cada momento me molesta Que tu hermana, que es alcohólica, entre comas A cada momento te molesta Muy bien Entonces habría que tratar su enfermedad en tal caso ¿Cómo podemos hacer para que...? Para que... Batarla Para que... Que en realidad es tu abuela Ya te lo dije Pero bueno Eso lo vas a entender cuando sea más grande ¡Matarla! ¿Cómo vas a hacer para que la abuela Clarita deje de molestarte? Matarla Matarla, obvio Eso suena de broma Nunca Vos a tu hermana tenés que proteger Porque ella te ama Ella nació para cuidarte y protegerte Y amarte de por vida No, al revés En tu vida todos te van a... Y al revés también Pero en tu vida todos te pueden fallar Menos tu hermana Que va a estar siempre contigo ¿Y sabés quién más no te va a fallar? Te voy a dar una pista Es calvo ¿Qué? Es pelado Esa es la pista ¿Adivinaste Lola?